a la espera de definiciones por parte del gobierno. Hay que ver si el gobierno termina de tomar nota. Ahora podés hacer la ciudadanía italiana sin necesidad de sacar un turno y sin viajar a Italia. Contactá ahora con De Martín y Asociados al WhatsApp 1161-79-4886. De Martín y Asociados, una inversión a futuro. Mirá. ¿Sabías que ahora podés hacer la ciudadanía italiana sin sacar un turno? De Martín y Asociados es una consultora y estudios jurídicos que lleva adelante tu caso de manera simple y ágil. De Martín y Asociados, una inversión a futuro. Pasamos en limpio a 20 días de la investigación. ¿Qué están buscando? ¿Qué se busca en ese paraje olvidado de la justicia por lo pronto? ¿Cuál es la hipótesis? 5 detenidos, cambio de fiscales, nueva jueza de los fiscales provinciales al fiscal federal y a la jueza federal. ¿Cuál es la hipótesis principal? ¿Trata? ¿Se perdió? ¿Hubo un abuso? ¿Un crimen? A esta altura, a 20 días, ¿cuáles son las pruebas contra los 5 detenidos? Porque, Luis, doctora, ¿cómo le va? Bienvenida. Gracias. Para detener a alguien hay que tener pruebas. Digamos, hay que, por lo pronto, mínimamente una justificación. ¿Por qué demoran tanto? ¿Porque no tienen alternativa? ¿Por qué nunca se allanó la comisaría de 9 de julio, cuyo comisario está detenido y fue acusado por los fiscales provinciales casi de haber plantado la prueba falsa, de haber intentado desviar la investigación? ¿A quién le conviene que no aparezca LOAN? Y podría ser la otra pregunta. ¿A quién desesperadamente le conviene y necesita que aparezca LOAN como sea? Es una especie de triángulo de las Bermudas, ¿no? En un lugar de la provincia de Corrientes, donde, por azar y por conexiones que muchísimos otros casos policiales quizá no tienen, engarzó para que la prensa nacional pusiera la lupa allí y la gente se movilizara como se estaba movilizando ahora. Estuvimos, la invité hace unos días, doctora Arroyo Salgado, estuvo la hermana Marta Peloni también. ¿Usted trabaja con estos casos, ha colaborado con estos casos? ¿Para usted, frente a qué estamos? Sin, por supuesto, en pantanás, lo digo de antemano, o buscar interferir la tarea de una colega suya que es la jueza que está investigando. Sí, yo no tengo acceso a las constancias del expediente, obviamente. Lo que sé, lo sé por los medios, como todos los ciudadanos. Lo cierto y concreto es que desde un principio no se puede descartar ninguna de las hipótesis posibles. Lo importante es que los investigadores actúen con inmediatez, preservando la evidencia. No se hizo eso. Y tomando aquellas medidas de aseguramiento, como la alerta Sofía, para evitar que el niño fuera sustraído, digamos, de la frontera en nuestro país. Ayúdame, Luis. Nada se hizo. Y lo que se hizo, se hizo mal. Es más, hasta la comunicación Interpol, lo dijo el responsable Interpol Paraguay, aquí en la Nación Más, se hizo 36 horas más tarde. Se había determinado que se notificara y alguien se olvidó de notificar. A mí me sorprende, digo, insisto, la doctora Arroyo sabe un montón y trabaja un montón. Mi pregunta es, cuando un fiscal provincial dice, esto no es competencia mía, pase a la justicia federal, ¿esto puede ser rechazado? O que lo tome la jueza supone que vio verosimilitud en las pruebas. Esto, lamentablemente, es una constante que entre justicia provincial y justicia federal, muchos colegas se vienen debatiendo y perdiendo el tiempo en conflictos de competencia que lo único que hacen es perjudicar la búsqueda de la verdad detrás de estas investigaciones. Y en casos como estos llegamos a esta situación, ¿no? Donde transcurrieron 10 días sin que la justicia federal tome intervención. Claro. Siendo que la justicia... Donde transcurrieron 10 días sin que la justicia federal tome intervención. Bueno, como ocurrió en el caso Nisman. También. Bueno, claro. Pero, ¿cuánto tiempo pasó en la justicia ordinaria? Tiene razón, tiene razón, tiene razón. La verdad es que cuando estos hechos suceden, hay que actuar con inmediatez, con celeridad, dar intervención a la justicia que está preparada para investigar al crimen organizado. Pero, recién hace dos días, la ministra de Seguridad, con total acierto, pudo tomar intervención y creó un comando unificado de corrientes. ¿Me permite? ¿Vuelvo a la ruta? ¿Siguen en la ruta? Lucas Jerez, ¿qué está pasando? Pablo, justamente lo que están diciendo en este momento es les pedimos a los medios nacionales que por favor no se vayan. porque, literal, estas mierdas van a hacer lo que quieran. Te voy a presentar un testimonio que es Ramona, prácticamente autoproclamada y proclamada por todos los vecinos, la voz del pueblo, la voz cantante de esta movilización. Ramona, vamos a hablar con vos. ¿Cómo te va? Bien. Decí me pareció escuchar que apuntaron contra el cura también, contra el cura del pueblo. Él acobijó a Maciel en su casa parroquial. Contanos un poco más. Eso. ¿Qué más te puedo contar? Que ahí lo está diciendo. Así que... Por eso queremos que el cura también dé la cara, no que se ponga a hablar en una misa, echando caña a todo el mundo, que no salgamos a hacer la protesta. Hoy tuve llamada de 50.000 personas, me llamaron, preguntándome de qué se trataba la marcha, qué íbamos a hacer, como queriendo intimidarme. ¿Quién te llama? ¿Quién te quiere intimidar? No sé. Anónimos. Pero acá está el pueblo, esto es 9 de julio, y no nos van a callar. Claramente que sí, Ramona. Te pido que te pongas, por favor, el retorno, y te va a saludar el señor Pablo Rossi. Hola, Ramona, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo dicen que el cura del pueblo cobijó a Maciel? ¿En qué momento? Queremos justicia. ¿Y desde que vino, él estuvo en su casa parroquial? ¿Desde que se hizo cargo de la comisaría? Así es. Y en el caso de la de... Cuando fue detenido Maciel, el jefe de la comisaría de 9 de julio, ¿el sacerdote de 9 de julio dijo algo al respecto? No, dio un sermón en la iglesia, en Chavarría, y pidió que... Tenemos que pedir por Loa en una piecita oculta que Dios escuche a cualquiera que lo llame. Ok. Lo que hicieron es tratar de... Que tenemos que orar en silencio. Les dijo que tienen que orar en silencio, no hablar. Así es. Exactamente. Bueno, yo recuerdo, Ramona, una declaración de los primeros días del comisario Maciel diciéndole a los vecinos que no entren en la psicosis de las redes. Que vuelvan a sus casas y que no vuelvan. Exactamente. Ah, nosotros mismos fuimos... Sí, estuvimos algo de 15 personas la primera noche que quisimos hacer la marcha y él se presentó delante de nosotros y nos dijo que no nos creamos una psicosis. Claramente querían que volvieran a sus casas, que nadie se movilizara. Ramona, le hago una pregunta que es... Sí, sí, es mala hacer la... Perdón, 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 termine la frase. La segunda marcha que hicimos... Sí. Sí, la segunda marcha que hicimos nos mandó a mirar tele en nuestra casa. Yo le hago una pregunta que es absolutamente incorrecta, pero ante la no respuesta a la justicia. El común del pueblo, ¿qué cree que pasó con Loan, Ramona? Se lo llevaron. Se lo robaron. ¿Y se anima a pensar para qué? ¿Con qué fin se lo llevaron? ¿Qué le pasa a Loan? No quisiera crearme una idea... A ver, no sé cómo decirte, una idea mala en la cabeza, porque todos tenemos la esperanza de que Loan está vivo. Ramona, que también en el plano de... Obviamente, usted puede contestar o no, pero nosotros nos quedamos impactados porque la propia familia la criticó y rompió lazos con la tía, la Udelina, cuando dio esta versión de que lo habían atropellado y se lo habían llevado en una camioneta. ¿Qué le pareció a usted eso? ¿Qué pasó ahí? Una falsa, una falsedad. Una falsedad. Si la familia no lo cree, ¿cómo el pueblo lo va a creer? Claro, porque fue muy extraño que vaya a declarar a corrientes 300 kilómetros en un fiscal de la provincia y cuando el gobernador dijo que con la declaración de la Udelina se avanzaba, se daba un paso muy importante en la resolución del caso, ¿qué pensaron? Se están queriendo tapar su mierda. Más claro imposible. Más claro imposible. ¿Qué? ¿Qué? ¿Me puede decir cómo era el comisario? ¿Cómo funcionaba el comisario Maciel en el pueblo? ¿Qué tipo? ¿Era querido, no querido? ¿Tenía predicamento entre la gente? Y no, la verdad que no. No. No, hizo operativos, supuestos operativos que estaban fuera del lugar. Había habido quejas de los vecinos contra el comisario, tengo entendido, eso contaban. Sí, sí, sí. Ramona, hay voces políticas en corrientes que dicen que ahora a los vecinos lo están buscando, digamos, arengar para que salgan y que justamente critiquen al gobierno de turno por la interna que hay en corrientes. ¿Hay alguna razón política? Se lo tengo que preguntar. ¿En esta manifestación que están haciendo ustedes? No, no. No, nosotros lo único que pedimos acá es que nos devuelvan a LOAN. Nosotros no queremos politicizar esto porque lo único que queremos es que LOAN aparezcan. Bien, bien. Ramona, ¿van a seguir con esto? Este corte que han hecho hoy. Sí, 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 sí. Ok. Hoy, mirá, vinimos hace 20 días que venimos pacíficamente. Todo el pueblo está pacífico, pero hasta hoy. Hasta hoy. Bien, bien. Gracias, Ramona, por el testimonio. Muchísimas gracias. Gracias, Lucas. No, por favor. Seguimos allí. Gracias a ustedes. Seguimos allí muy atentos. Gracias. Gran trabajo, Lucas. Un día el infierno estalla. Un día el pueblo chico termina revelándose. ¿Qué le... Como una funcionaria judicial, ¿esto no le da impresión de la prescariedad con la que estamos los ciudadanos frente a este tipo de delitos, a una injusticia como esta? Totalmente, totalmente. Es que la situación actual de la justicia es alarmante. Es altamente preocupante. Pero hace muchísimos años que venimos en esta situación donde, bueno, las cabezas de los tres poderes que confluyen en el sistema de administración de justicia no están estabilizadas. No tenemos un procurador general de la nación que tenga su cargo con la estabilidad que merece su función. Es quien es el jefe de todos los fiscales es quien fija la política criminal. No obstante, el doctor Casal viene y ha comisionado a la Procuraduría contra la trata de personas a corrientes que está a cargo de los doctores Colombo y Mángano que ya están colaborando con la investigación. Pero bueno, tenemos a un procurador general, jefe de los fiscales, que fija la política criminal del país que no tiene estabilidad. Tenemos una Corte Suprema que ya lo hablamos en la última entrevista, incompleta, incompleta en cuanto a la representación federal. No tenemos ministros de la Corte que representen las distintas regiones del país y no todo pasa por Buenos Aires. Claro, lo que me preocupa es esto que dijo usted, esto del choque de dos jurisdicciones, la provincial con la federal. Es permanente. Es permanente. Constante. Por su experiencia en estos casos y en los casos como este y más, ¿cuánta esperanza debemos tener de que esto va a tener un final feliz? Y yo no quiero ser pesimista, pero sí realista. Hay una frase muy conocida que es el tiempo que pasa, es la verdad que huye, lo que no se hace con inmediatez lamentablemente contribuye al no esclarecimiento de los casos, de los hechos, entran otros condimentos porque a veces tenemos hechos, casos vinculados al poder político, en otros casos no, pero se termina politizando la investigación por la promoción que causan la gente. No es muy optimista de que acá vayamos a tener un buen resultado. La experiencia le dicta que no. Además, como decía Luis Novaresio, vemos recurrentemente en la provincia de Buenos Aires, el conurbano, es donde más casos de niños desaparecidos hay que se están buscando. La presidenta de Missile Children el otro día nos decía tenemos 112 casos de niñas y se aprovecha de la situación de vulnerabilidad. Las organizaciones narcocriminales captan adolescentes de 12, 13 años que primero las convierten en las noviecitas, después las convierten en adictas, después son soldados, después las descartan y terminan entrando en redes de trata. Esto ocurre pero siempre con la connivencia del poder político y un poder judicial que a veces no se hace cargo del cargo que tiene y de lo que debe hacer por el cargo que tiene. Hablando de política, hoy Luis Novaresio hizo una nota esta noche a las 23.59 a las 23.59 mano a mano con Guillermo Francos el jefe de gabinete.